La Auditoría Superior de la Federación detectó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dispuso de manera irregular medicamentos con fentanilo y morfina. En su revisión de la cuenta pública 2018, la Auditoría detectó que personal de dicha institución de salud alteró recetas médicas para sustraer la salida de farmacia de sulfato de morfina y citrato de fentanilo, o piáceos usados para tratar dolores graves. La Secretaría de Salud dio a conocer que hay cuatro casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México. Estos corresponden a dos menores de edad, una niña de ocho años y un niño de diez, de las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo Amadero respectivamente, además de dos hombres de 37 y 39 años, también de la alcaldía Gustavo Amadero. Ninguno de los cuatro estaba vacunado. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que congelaron cuentas por más de 350 millones de pesos y un millón de dólares a la Iglesia de la Luz del Mundo. Estas cuentas pertenecen a seis personas de la organización religiosa. Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que estas personas son acusadas de estafa, así como de pornografía infantil y explotación sexual de menores. Por su parte, la Iglesia de la Luz del Mundo rechazó los señalamientos de Santiago Nieto. Aseguraron que estas aseveraciones dañan a miles de familias. Continúa la tragedia en el Hospital General de Pemex con los pacientes que resultaron afectados por el suministro de heparina, al parecer contaminada o caducada. Carlos Vázquez Mena, hijo de un paciente, denunció lo que estaba pasando al interior del lugar. Salió un comunicado de Pemex diciendo que solamente van dos fallecidos, cuando van más de nueve fallecidos. Tenemos la lista de las personas muertas, señor Audomaro, la señora Soledad, la señora Patricia, el señor Rosendo, la señora Nelly, la señora Magnolia, el señor Audomaro y tenemos todavía más nombres con números de fichas. Durante un encuentro con integrantes del Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a las mujeres a parir. De acuerdo con el mandatario, las mujeres deberían al menos tener seis hijos para hacer crecer la nación. Que Dios te bendiga por haberle dado a la patria seis muchachitos y muchachitas. A parir, pues a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos. Todas. Que crezca la patria. Este hombre asqueroso. A parir, mujeres. A parir. Pues de qué estamos hablando. Son seres humanos. Estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de qué. No, no, ya no. ¿No sabes si ya me desbloqueó, Nicolás Maduro, Cristian? Tengo que irle a. Me muero de. Hay que inventar una. Hay que. Vete a parir, pero. Chayotes. Chayotes. Exactamente. Chayotes. Muchas gracias, Natalia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las empresas que abastecían en el Instituto Mexicano del Seguro Social no pagaban impuestos. Se dio a conocer de cómo las grandes empresas que abastecían de medicamentos en el pasado no pagaban impuestos, no tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social y tenían un trato preferencial, monopólico. Estudiantes de la normal rural vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío, al sur de Morelia, Michoacán, bloquearon las vías del tren que llegan desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Los jóvenes exigen se nombre al subdirector administrativo del plantel porque aseguran el internado no cuenta con recursos económicos para los insumos básicos que requieren. En Guerrero, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa tomaron cinco autobuses de pasajeros en la Autopista del Sol en la entrada sur de Chilpancingo. Los jóvenes, en su mayoría cubiertos del rostro, llevaron a los pasajeros hasta la terminal de autobuses y luego se llevaron las unidades con dirección a Tixtla. Agentes de inteligencia de la Ciudad de México detuvieron a Héctor N., mejor conocido como Nene Bonilla, quien aseguraba ser policía federal de investigación e incluso trabajar en la Cámara de Diputados, todo para brindar protección a miembros del grupo delictivo La Unión Tepito. A través de un video en la página de Facebook Que Viva México Oficial, el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, reapareció en público para manifestarse en contra de la iniciativa del paro de mujeres el próximo 9 de marzo. ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. Primera, que no solamente las mujeres son maltratadas. Según las estadísticas, el 88% de los asesinatos son de varones, quedan solamente 12% para mujeres. El gobierno de Bolivia acusó a su similar de México de entrometerse en los asuntos internos del país, lo anterior después de que la misión permanente de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos pidiera a la Secretaría General aclarar una nota de prensa sobre el proceso electoral en Bolivia y publicada en el periódico The Washington Post. Ante esto, México pidió a la Secretaría General de la OEA aclarar el texto y que se solicite a investigadores especializados independientes elaborar un análisis.